Saludos a todos, mi nombre es Yamilet Cartagena Márquez y junto a mis compañeras Denialis Colón y Soreli Fernández les estaremos hablando sobre el programa llamado MATLAB. Ahora nos preguntamos ¿qué es MATLAB? MATLAB es una herramienta para realizar cálculos matemáticos que utiliza como elemento básico la matriz. Utiliza un lenguaje de programación interactivo llamado ordenadores. Mi nombre es Soreli y ahora les voy a estar hablando sobre las ventajas del MATLAB. Su programa requiere de menos tiempo y es más rápido. Utiliza un lenguaje cercano a la matemática. Permite añadir fácilmente y rápido nuevas funciones mediante el pool box. Y tiene gráficas con capacidades grandes. ¿Qué se puede realizar en MATLAB? Análisis de datos, polígonos, gráficas 2D, gráficas 3D, ajustes de curvas, interpolación y análisis numéricos. Y se estarán preguntando ¿cómo MATLAB nos ayuda en la ingeniería? Bueno, nos ayuda a desarrollar unos sistemas de mantenimiento predictivo mediante la aplicación de unas técnicas numéricas a datos de sensores de muy alta velocidad. También nos ayuda a utilizar Machine Learning con unos datos históricos para solucionar problemas de procesos. También nos ayuda a usar la modelización de datos para mejorar el rendimiento de los procesos. Nos ayuda a desarrollar e implementar estrategias de control avanzados de procesos. Y finalmente nos ayuda a adoptar la digitalización sin tener que depender de científicos de datos o personal de sistemas informativos. Ahora haremos una breve introducción acerca del programa MATLAB y comenzaremos mostrándoles a ustedes la pantalla de trabajo. Aquí ustedes van a encontrar la pantalla de editor, donde colocaremos cualquier función o ecuación que se mencionarán próximamente. Las barras de herramientas, que aquí es donde va a encontrar las herramientas que podría necesitar durante y después de colocar las ecuaciones. Ya sea para crear una nueva plantilla, guardarla o abrir un archivo en específico. Ahora vamos a realizar un pequeño ejemplo para demostrarle a ustedes las funciones del programa. Comúnmente este programa se utiliza para realizar o manipular matrices y desarrollar algoritmos. También se utiliza para el modelado de sistemas físicos complejos, como la simulación de motores de combustión interna. En este caso vamos a empezar con una simple función de matrices. Y una matriz es un arreglo bidimensional, que es una sucesión de números distribuidos en filas y columnas. En MATLAB una matriz se puede definir al escribir una lista de números encerrada entre corchetes, como le estamos mostrando. Los números se pueden separar mediante espacios o comas y las filas se indican con punto y coma. También se puede definir una matriz al hacer una lista de cada fila en una línea separada e incluso no necesitar el punto y coma para la nueva línea. Solamente basta con un enter. Bueno, pues hasta aquí llega la presentación. Espero que les haya gustado este video y quieran aprender más. Y si quieren aprender más sobre este programa, pueden visitarnos en nuestras redes sociales, escaneando el QR code que tienen en la pantalla, que ahí es donde tenemos varias partes de información sobre este programa. ¡Nos vemos!